Amado Dios te damos gracias porque hemos podido cantar a tu nombre, hemos podido cantar de tus obras, hemos podido exaltarte, hemos podido recordar la gracia derramada sobre nosotros, también hemos podido orar, hemos podido levantar nuestras voces a ti, pero ahora queremos que sea tu voz la que venga a nosotros, así que te rogamos que nos hables a través de tu palabra, que bendigas este tiempo que vamos a pasar delante de las escrituras, que tu palabra sea abierta ante nosotros, que podamos Señor como también hemos estado aprendiendo y aprenderemos los martes, darte un culto con temor y reverencia, que todos nuestros sentidos ahora se concentren en ti, nada más importa en esta sala que tu voz, que escucharte, que recibir tu palabra y como aprendimos el martes, esto es un diálogo, recibir tu palabra y responder como iglesia, responder aceptando tu palabra y viviendo tu palabra, así que ayúdanos Señor a recibirla en nuestros corazones, que nuestros corazones no se endurezcan, sino que sean humildes y atentos para recibir la buena semilla de la palabra, te lo pido en el nombre de Jesús, amén, amén. Hermanos me gustaría hacer una lectura que la voy a hacer todos los domingos durante cuatro domingos, que son los mensajes que he preparado, Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13, Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13 dice así la palabra del Señor, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás, amén. Hermanos vamos a estar cuatro semanas analizando brevemente el Padre nuestro y digo brevemente porque la realidad es que después de profundizar en el estudio del Padre nuestro podríamos haber hecho prácticamente para cada palabra un sermón y analizarlo muy profundamente, sin embargo he dividido este modelo de oración en cuatro mensajes según sus secciones, según la parte que trata, pero lo que vamos a ver en el día de hoy en esta primera sección es sólo como la introducción, esa parte donde leemos vosotros puedes orar de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hoy empezaremos solamente con eso, la semana pasada estuvimos viendo los pasajes anteriores, estuvimos viendo dos errores graves que podemos cometer en la oración y que debemos evitar y para los que no estaban quizá les recuerdo así brevemente, el primer error que debemos evitar en cuanto a la oración se trata de que nuestra oración pública no sea un reflejo de nuestra oración privada, que lo que hagamos públicamente no sea un reflejo de la vida real que tenemos con Dios, hablábamos de los fariseos que aman orar en las plazas, que aman orar en lugares públicos para qué, para ser vistos por los hombres, para lucir de una manera que ellos no son y que nosotros tenemos que evitar, evitar el error de lucir en la iglesia de una manera que no somos, de que parezca que oramos cuando no tenemos vida de oración, de que parezca que leemos la biblia cuando no tenemos vida con la palabra, de que parezca que somos creyentes incluso cuando realmente ni siquiera hemos nacido de nuevo, el peor error que podemos cometer es intentar convencer aquí a las personas de que somos lo que no somos porque los que nos van a juzgar no son ellos y el que nos va a juzgar sabe lo que somos porque es el que está ahí en el secreto, en lo íntimo de nuestra casa. Por otro lado también vimos cómo era necesario evitar las palabrerías, eso no se refería a que no debemos orar mucho, a que no debemos orar regularmente o a que no podemos hacer largas oraciones. Eso se refería al hecho de pensar que por orar mucho me saldré con la mía, de que si hago una cadena de oración tiene más poder, de que si hago una cadena de oración tiene más efecto, de que si en vez de orar yo oramos 60 Dios entonces sí responde. ¿Te imaginas que Dios un día dice oye yo iba a curar a tu madre pero me faltaron 10 en la oración? Si en vez de 50 hubieran sido 60 y si en vez de un fin de semana hubieran sido dos la curo pero mira se te olvidó meter más gente. No va así la cosa y lo sabemos. Es bueno orar en grupo, es bueno orar unos con otros pero no pensando que ni por orar más gente pasará lo que quiero ni que si oramos más tiempo pasará lo que quiero sino entendiendo que oramos porque confiamos que pasará lo que Dios quiere y lo que Dios quiere es perfecto a pesar de que a mí no me gusta. Tenemos la mala costumbre de pensar que si no me gusta no está bien, que si no me gusta no es perfecto. Sí lo es. Tú como padre haces cosas muy buenas que a tus hijos no le gustan. Les das una alimentación que no les gusta, les das unas disciplinas que no les gustan pero tú como padre sabes que es bueno para ellos pero ellos lo ven como una carga, un peso, una privación de su libertad. Pues amado hermano no seas como un niño con Dios que también cuando te pone unos límites te está privando la libertad. Cuando te dice que hagas esto a mí esto no me apetece porque muchos adultos en la fe se portan como niños. En el fondo se portan como los niños pequeños con sus padres así ellos con Dios. Reclaman cuando lo que el padre hace y ellos no quieren, reclaman cuando el padre pide algo que no les gusta, reclaman cuando toca hacer algo para el Señor que no les apetece. Hermano no debemos ser niños, somos llamados a crecer en madurez, a crecer en la fe, no sólo en conocimiento. La vida del cristiano es una vida de crecimiento, no sólo en conocimiento. Aunque muchos quizá en esta iglesia han descubierto ciertas doctrinas y están llenando su cabeza de libros y conocimiento déjame recordar algo, eso no vale si no creces en otras áreas de tu vida. Somos llamados a crecer en conocimiento, en madurez, en piedad, en santidad. Tenemos que crecer en muchas áreas, por eso la palabra dice crecete en la gracia y el conocimiento, no sólo en el conocimiento. No nos quedemos a mitad de camino. Así que hoy vamos a profundizar en las siguientes palabras de Jesús. Después de decirles lo que no deben hacer en la oración, ahora Jesús les ofrece un modelo de oración y empieza así. Vosotros pues orad de esta manera. Vosotros pues orad de esta manera. El Señor Jesús no les dice vosotros pues repetid esta oración. Cuidado. El Señor Jesús no dice repetid esta oración. Y el texto original, el idioma original es claro. No hay un llamado a repetir exactamente esas palabras. El Señor Jesús ofrece un modelo. Orad así. Orad de esta manera. El Señor Jesús no está privando a sus discípulos de orar con otras palabras. El Señor Jesús está ofreciendo un modelo de oración. Pastor, ¿tiene algo de malo orar el Padre Nuestro? No. Pero hay ciertas religiones que simplemente repiten oraciones creyendo que están orando, pero al final son cosas y tradiciones aprendidas de memoria para ellos. ¿Cuánta gente conoces que se sabe el Padre Nuestro de memoria, el Ave María de memoria, pero no tiene una relación con Dios, no habla con Dios, no se relaciona con Dios, pero en su cultura, en su tradición, en lo aprendido, pues simplemente repiten esas oraciones. No tiene nada de malo. El Padre Nuestro no es católico. El Padre Nuestro es bíblico. Que hay gente que escucha ciertas cosas. Eso es católico. ¿Por qué? Está en la Biblia. ¿Cómo? Hay cosas que nosotros tenemos que aceptar. Está en la Biblia. El Padre Nuestro es bíblico. Lo que pasa es que Jesús no nos está limitando a orar unas palabras. Nos está ofreciendo un modelo de oración. Entiéndelo así. Así como los diez mandamientos ofrecen al pueblo de parte de Dios un modelo de valores y principios de conducta según Dios, el Padre Nuestro es un modelo de oración según Jesucristo para sus discípulos. Cuando nosotros vemos los diez mandamientos, no sólo vemos normas. Cuando nosotros vemos la ley, no sólo vemos normas. Si tú ves los mandamientos de Dios, si tú lees Levítico, si tú lees Números, si tú lees Deuteronomio y sólo ves normas, no lo has entendido. Eso es lo que le pasaba a escribas y fariseos. Por eso cuando Jesús les decía, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Para ellos sólo había una norma. No te metas en la cama con una mujer que no es tuya o con un hombre que no es tuyo. Pero Jesús dice, más yo os digo, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella. Jesús les está diciendo, vosotros os quedasteis en la norma, pero esto traía una enseñanza. Una enseñanza sobre la lealtad en el matrimonio, sobre la fidelidad. Hermanos, no podemos ver sólo los mandamientos de Dios y ver normas. Es un modelo de conducta en base a los principios de Dios, en base a lo que Dios considera bueno y malo. Cuando miramos el Padre Nuestro no vemos solamente una oración que repetir. Vemos un modelo. Pero hay una cosa triste. Mientras alguna religión repite el Padre Nuestro casi como un papagayo sin pensar, tenemos otra religión que ora y no considera el Padre Nuestro para orar. Y ora como le da la gana porque en esta otra religión te dicen que orar es hablar con Dios. Tú sólo ve y habla con Dios. Entonces Jesús, ¿para qué enseña? Porque imagínate que los discípulos dicen, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús responde, habla con Dios. Es sólo hablar con Dios. Dile lo que hay en tu corazón. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, ora sí. ¿Por qué si Jesús da un modelo de oración nosotros le decimos a la gente que pueden orar como les da la gana? ¿Por qué? Nosotros estamos pasando por encima de Jesús. Les estamos diciendo a la gente, ora Dios como quieras, llámale viejo, papito, lo que te nazca. No, hay un modelo, hay una enseñanza, incluso hay un orden. Entonces debemos considerar eso y es lo que vamos a hacer estas cuatro semanas. Vamos a considerar ese modelo de oración y lo vamos a aplicar a nuestras vidas porque tienes que examinar tu fe y tienes que hacerte una pregunta a lo largo de estas semanas. ¿Estoy orando bien? La semana pasada nos movimos por la palabra a orar más. La pregunta era, ¿estoy orando lo suficiente? Y seguramente todos nosotros salimos de aquí con un palazo en la espalda diciendo, no estás orando nada. Tienes que orar más y espero que no se quedara en el palazo porque si solo son palazos y esta semana tampoco has orado, no sirve. Hermano, creo que vienes aquí porque te sientes bendecido de poder disfrutar de una iglesia bíblica. Y creo que vienes aquí porque en el fondo recibes buena palabra. Hay mejores predicadores pero estás bien alimentado. Pues déjame decirte algo, no te conformes con recibir esa palabra si no está cambiando tu vida. El fin de la predicación no es que solo escuches, es que vivamos todo lo que el Señor nos instruye. Y si la semana pasada Dios nos dijo, no estáis orando. ¿Qué pasa con la oración? Esta semana tendríamos que haber orado. Yo entiendo que a lo mejor nos da un bajón dentro de unos meses, pero si ya nos lo dijo domingo y esta semana no oramos. Oh hermano, estamos diciéndole a Dios, tú me puedes hablar cada semana y voy a seguir igual. No. Ahora, las próximas semanas vamos a aprender si estamos orando bien y si no vamos a empezar a cambiar eso. Así que yo voy a, de esta primera frase que tenemos aquí hoy, voy a sacar tres fundamentos, tres ideas principales. La primera, que Dios es nuestro Padre. Porque ¿cómo empieza este modelo de oración? Padre nuestro. Y un día me encantaría poder dar mi opinión a la luz de la palabra de orar al Espíritu Santo, orar a Jesús. Porque cuando a Jesús le preguntaron cómo orar, Jesús, ¿a quién dijo que hay que orar? Ok, está claro, al Padre. Y no somos unicitarios, no somos los Jesús solo para decir que el Padre es Jesús y que el Espíritu Santo también es el Padre y que Jesús también es el Espíritu Santo y que nosotros no. Nosotros hemos entendido la doctrina bíblica. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Por eso Jesús no estaba hablando consigo mismo en la cruz cuando dijo Padre, porque me has desamparado. Por eso Jesús no estaba hablando solo en Getsemaní cuando dijo Padre. No, está Jesús y está el Padre. No, es que deja de ser Dios para manifestarse como hombre. En ese momento la Deidad sale ya. No. Entonces, Jesús, el Hijo, nos enseña cómo orar y nos enseña a orar al Padre. Y no es la primera vez. Tú vas viendo a Jesús hablando de la oración y dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo dará. ¿A quién oraba la nación durante toda la historia del Antiguo Testamento? A Dios. ¿A quién nos llama Jesús a orar siempre? Al Padre. Ahora nos dirigimos a Él como Padre por medio de Jesucristo. Yo no digo que esté mal poder hablar con Jesús. Es Dios. Y yo no digo que esté mal poder incluso decirle algo al Espíritu Santo. Es Dios. Para mí es una persona. No soy testigo de Jehová. No es una energía. No es algo que brota en el aire. Pero si yo quiero ser fiel al modelo bíblico, la Biblia nos enseña, y grábatelo, que debemos orar al Padre en el nombre del Hijo y guiados por el Espíritu. O no escuchaste decir, y cuando no sepas cómo orar, el Espíritu Santo intercede por ti, media por ti, ruega por ti, con gemidos indecibles. La Biblia enfatiza, y esto creo que es claro para todos, Jesús nos enseña a orar al Padre en su nombre. No orar a Jesús en su nombre, orar al Padre en su nombre. Oramos al Padre por él, por sus méritos, y guiados por el Espíritu, acompañados por el Espíritu. La Trinidad completa está en la oración. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y guiados por el Espíritu Santo, acompañados por el Espíritu Santo. Jesús nos enseña eso. Ahora, lo primero que vemos es Padre nuestro. Dios es nuestro Padre. Eso significa que no es Padre de todos. Dios no es Padre de todos, amados hermanos. Tú, si eres creyente, puedes llamar a Dios Padre, pero si tu familia no es creyente, no puede llamar a Dios Padre. Puede llamarlo, porque la gente le puede llamar lo que quiera, pero no tiene una relación filial con Dios. Jesús le dice a los discípulos que ellos pueden llamar a Dios Padre nuestro. Padre nuestro. No todos son hijos de Dios, a pesar de que algunas personas dicen que en cierta manera sí, porque Él es creador. Pues sí, Dios es creador de todos y si lo quieres ver de esa manera. Pero como Padre, como Abba, como Hijo de Dios, sólo se puede por medio de Jesucristo. No todos son hijos de Dios. En Juan capítulo 8 y el versículo 41, Jesús está hablando con unos escribas y fariseos y dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y mira que responden escribas y fariseos. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un Padre, es decir, Dios. Pero Jesús, en el versículo 44 de ese mismo capítulo de Juan, responde, sois de vuestro Padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro Padre. Hermano, los líderes religiosos del momento, los ejemplos a seguir del momento, los ejemplos para el pueblo judío, los referentes del pueblo judío están convencidos, obviamente, de que Dios es su Padre. Pero Jesús afirma quién es su Padre. Es Satanás. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. ¿Cómo dices eso? Vivís haciendo lo que a él le gusta, llenos de odio, de maldad, aprovechándoos de las viudas, aprovechándoos de los necesitados, saqueando a la gente con las ofrendas del templo. Sois del diablo. Podéis ser religiosos, llevar largas túnicas, podéis aparentar piedad, pero sois de vuestro Padre el diablo, porque las obras de vuestro Padre hacéis. Mira, para Jesús la relación con Dios no es lo que tú piensas, es cómo vives. Por eso Jesús es claro, cuando dice, quien me ama, guarda mi palabra. No dice, siente mariposas, se siente enamorado, guarda mi palabra. La gente dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Jesús dice, dime cómo andas y te diré de quién eres. ¿Andas como un hijo del diablo? Eres un hijo del diablo. El otro día, hablando de gente que mejor no tener en nuestra vida, un hombre decía, si se arrastra como serpiente, pica como serpiente, se sea como serpiente, no quieras convencerte que es un amigo, es una serpiente. Lo que quería decir es que hay gente que se autoengaña. Mira, se viste así, habla así, tiene ese carácter, pero puede ser que sea cristiano. Habla como el mundo, ama lo del mundo, sus valores son los del mundo, disfruta del mundo, es del mundo. Te puedo leer porque te encantaría que fuera de Dios, pero es del mundo, no nos podemos engañar. Jesús le dice a los escribas y fariseos que ellos no son de Dios y a nosotros no nos tiene que temblar la voz para decirle a una persona, oye, tú puedes creer que tienes una relación con Dios, pero no eres de Dios, no lo eres. Lo primero que nos enseña el Padre Nuestro es que Dios es nuestro Padre y de una manera rápida, porque me conozco demasiado bien, por cuestiones de tiempo yo he traído seis implicaciones que tiene el que Dios sea nuestro Padre. Así que voy a decir los puntos, los pasajes que quiero compartir y acelerar por cuestión de tiempo, porque si no el pastor Marcos luego me riñe. Seis implicaciones de que Dios sea nuestro Padre. En primer lugar, implica una fe puesta en Cristo. Dios no puede ser nuestro Padre si no tenemos fe en Cristo. No puede haber Padre sin el Hijo. El que niega al Hijo, niega al Padre. ¿A quién niegan los judíos? Al Hijo. ¿A quién niegan los judíos? Al Padre. Lo dijo Jesús, te guste o no, aunque lo quieras ver como primos lejanos. Quien niega al Hijo, niega al Padre. ¿Por qué los testigos de Jehová no son hermanos? Niegan la Deidad de Jesús, niegan al Hijo, niegan al Padre. Ellos dicen que son los que tienen la verdad. Ellos dicen que son una verdadera religión. Niegan a Jesús, niegan al Padre. Niegan quién es verdaderamente Jesús, que es el Señor, que es el Mesías. Niegan al Padre. No se puede tener a Dios por Padre sin una fe sincera y bíblica, real en el Señor Jesucristo. Gálatas capítulos 3.26 dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. En Juan 1.12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Mira qué maravilla. Él, el Hijo, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Tú solo puedes ser hijo de Dios cuando te den el derecho de ser hijo de Dios. Y es quien aquellos que lo recibieron, aquellos que creen en su nombre. Número 2. Segunda implicación de tener a Dios como Padre es la siguiente. Implica que has nacido de Dios. Implica un nuevo nacimiento. No se puede tener una relación con Dios como Padre e Hijo si no has nacido de nuevo. Porque mucha gente dice creer en Jesús. Mucha gente dice creer en el Señor Jesucristo. Pero esa fe debe tener evidencias. Tiene que haber sido sincera. Tiene que haber habido un nacimiento, un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual en nosotros. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 9 dice así. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amado hermano, volvemos a lo mismo. Si luce como cabra, es cabra. Es lo que hay. Y lo dice aquí. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Aunque Juan en un momento dice no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Lo que Juan está enfatizando es la práctica pecaminosa porque él luego dice el que practica el pecado es del diablo. Así que según Juan no se puede ser un hijo de Dios alguien que ha nacido de nuevo y practicar el pecado. ¿Cómo puede ser entonces que según algunos evangélicos se puede ser verdaderamente creyente y salvo y tener que ir a un culto de liberación para romper ataduras de esclavitud? Si alguien está atado a un pecado, vendido a un pecado, esclavizado a un pecado, no ha nacido de nuevo. Lo dice Juan. Si conocéis la verdad, la verdad os hace libres. Si el hijo es libertad, ¿eh? Verdaderamente seréis libres porque ya no estáis en la carne, sino en el espíritu. Porque el pecado ya no tiene dominio de vosotros. Eso es lo que la Biblia dice constantemente de los creyentes. No dice que nunca pecan. Dicen que el pecado ya no tiene dominio y que es una persona que dice que está atada. Que es una persona que dice que no puede dejar un pecado. Que es una persona que dice que no lo consigue abandonar. Alguien atado, alguien que tiene el pecado, dominio sobre sí. Pero la Biblia dice que si es creyente, eso no pasa. Al revés, es lo mismo. Hay gente que es mundana, impía y intenta vivir como un creyente. Porque su mente le dice que es correcto, está bien intelectualmente. Dice, no, si es que es verdad, eso es malo. Lo voy a dejar. Y se pasan un montón de tiempo intentando vivir de una manera que solo se puede vivir en el espíritu. Tú no puedes cambiar tu carácter. Pero si has nacido de nuevo, Dios lo va a cambiar. Tú no puedes ser libre de tus pecados. Pero si has nacido de nuevo, Dios te ha hecho libre. La carne es incapaz de librarse de aquello que la carne ama. Tú no puedes decirle a la carne, abandona lo que tanto te gusta. Es cuando muere esa carne y vivimos en el espíritu. Que ahora la carne no reina. A pesar de que todavía tenemos esos resquicios de ella en nosotros. Pero a la luz de la palabra, si nosotros somos de Dios, si Dios es nuestro Padre, es porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de Dios. Y ojo, recordemos, para aquellas personas que a veces hacen la gran pregunta, ¿y cómo nazco de nuevo? La Biblia da la respuesta. Que no han nacido de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Nadie puede nacer de nuevo. Pero Dios nos hace nacer de nuevo. No, ojalá. Sería muy fácil poder yo hacer nacer de nuevo a mi madre. Sería maravilloso que yo pudiera hacer algo para que mi hermana nazca de nuevo. Pero solo puedo orar. Señor, hazles nacer de nuevo. Hazles nacer de nuevo. Porque no depende de la fuerza del hombre. No es por fuerza, ni por violencia, sino por tu espíritu. Es una obra del Espíritu Santo la que eso provoca en el pecador. Y lo redime, lo transforma. Tercera implicación de tener a Dios por Padre. Implica honra y obediencia hacia Dios. Si Dios es mi Padre, lo honraré. Si Dios es mi Padre, lo voy a obedecer. No puede decir que Dios es mi Padre y vivo haciendo lo que Dios no quiere que haga. Si Dios es mi Padre, implica honra y obediencia a Dios. Malaquías, capítulo 1, y el versículo 6 empieza. En el fondo, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo que es, me llamáis Padre, pero no me honráis. Me llamáis Señor, pero hacéis lo que os da la gana. Jesús lo dice también en una ocasión. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? O sea, tenéis que ser consecuentes con lo que decís que sois. Imagínate que salimos ahora cuatro hermanos, quedo con unos varones y hermanos, vamos a comer algo. Pastor, ¿qué comemos? Hoy es domingo, día de saltar dieta, una hamburguesa. Una hamburguesa buena, grasienta, de vaca rubia gallega, madurada, chorreando, de guayú, con queso cheddar, cebolla, poco caramelizada, lechuga no, que entorpece el gusto. Y nada de salsas de estas fantásticas, que solo luego sabe a salsa barbacoa y ya la carne no tiene gusto. Y me dice un hermano, pastor, yo les acompaño, pero soy vegano. Digo, vale, ve allí, come lechuga, come tomate, come cebolla, cómete la lechuga que voy a decir que ellos no me pongan en mi hamburguesa, cómete la lechuga. Pero llega el hermano vegano y de golpe pide una doble cheeseburger con bacon. Hermano, a ver, yo soy vegano, pero ¿cómo explico? Así hay muchos creyentes. Soy cristiano. Empiezas a ver su matrimonio, su vida, lo que le gusta ver en la tele, su forma de hablar y dices, eres cristiano como el vegano que come carne. Eso es lo que está diciendo Dios. Yo espero un poquito de consecuencia, de unión entre lo que decís que sois y lo que hacéis. Me llamáis padre, pero no me honráis. Me llamáis señor, pero sois los señores de vuestra vida. Hacéis lo que os da la real gana, decidís sin preguntarme. Vivís con una agenda a la que yo como Dios y la iglesia y todo el mundo se tiene que amoldar. Sois vuestros señores, pero me llamáis señor a mí. Os guiáis vosotros y a mí me llamáis padre. No, es lo que implica. Si nosotros tenemos a Dios por padre, implica darle honra y obediencia. Hermano, te doy un consejo. No te llames cristiano en el trabajo si no vas a lucir como cristiano. Vas a ser de tropiezo allí. Si tú te llamas cristiano y no luces como cristiano, tus compañeros de trabajo van a tener mil motivos para nunca pisar una iglesia porque tú eres su referente. Es mejor que no digan nada, que sea simplemente luz. Pero al menos si no lo eres, pensarán, oye, uno más con sus valores, principios alocado, antipático, grosero, chismoso. Pero si le dices que eres cristiano, hablas mal del jefe, llegas tarde, hablas mal de los... Tiene que haber una consecuencia entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Si Dios es nuestro padre, implica honra y obediencia. El pastor John Piper dice lo siguiente. Si hoy le preguntáramos a un cristiano evangélico típico, ¿qué significa para él la paternidad de Dios? Probablemente, casi todos dirían, significa que él me ama, que cuidará de mí, que me guiará, que me perdonará y que me llevará a casa para vivir con él para siempre algún día. Y eso es cierto, maravilloso. Pero no es sorprendente que el más famoso de todos los mandamientos relacionados con los hijos y los padres sea, sin duda, el quinto mandamiento. Éxodo 20.12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Y sin embargo, muy pocas personas dirían hoy que la paternidad de Dios implica para ellas que Dios debe ser honrado, reverenciado, venerado y mantenido en sagrado respeto. Y es así. Eres hijo de Dios, sí. ¿Y qué significa eso? Que Dios me ama, que Dios me cuida, que Dios me bendice. O sea, el centro eres tú. Eres como ese niño, adolescente, que está en casa. ¿Quién es tu padre? ¿Y qué implica eso? Que me paga los estudios, me compra la ropa, me paga el iPhone. Pero nunca te dicen que lo tengo que honrar, que lo tengo que respetar, que tengo que obedecerlo, que me tengo que someter a sus normas en casa. El egoísmo está tan arraigado en nosotros que cuando nos preguntan por nuestra relación con Dios, lo que sale a la luz no son nuestros deberes, son nuestros beneficios. ¿Eres hijo de Dios? Sí. ¿Qué implica eso? Que debo vivir en santidad. Que debo honrarle. Que debo respetarle. Que debo someterme a su voluntad. Y te cuida también. Y me ama y me protege. Y estaré con él en gloria. Pero lo primero, lo que yo también sé que tengo que hacer. Todos los hijos le dicen, padre, me tienes que cuidar, me tienes que sostenerme, me tienes que mantener. Pero nunca dicen, y yo tengo que colaborar en casa. Y yo tengo que lavar platos. Y preparar la cama. Y limpiar mi habitación. Y obedecerte. Y si dices a las nueve, estará a las nueve. Y si dices que no, es no. Y si dices que no vaya con fulano, no voy con fulano. Y si dices que no tenga móvil, no lo tengo. Y si dices que no me junte con aquel de la escuela, no me junto. Solo queremos nuestros beneficios. Solo eso. Cuando hay pleitos matrimoniales en el despacho. Y llevas al matrimonio. ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes lo que suele decir la persona? Es que no hace esto, 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 esto. Lo primero que sale en la queja, no me está dando mis beneficios que tengo como esposo. Pero nadie dice, no estoy dando mis deberes. Somos tan egoístas que nos encanta decirle al mundo lo que nos tiene que dar. Pero se nos olvidan las obligaciones. Si a ti te preguntaran, eres un hijo de Dios y dijeras que sí, te dijeran, ¿qué implica ser un hijo de Dios? ¿Qué saldría primero? Estoy seguro que muchos de ustedes hubieran respondido como el pastor dice, que Dios me ama. Que Dios me cuida. Que Dios me bendice. Es más, muchos de ustedes solo viven así su relación con Dios. Van a abrir un negocio. Que Dios me bendiga. Van a hacer un viaje. Pastor, ora que Dios me bendiga. No importa si esta semana no le he hecho caso a Dios. Quiero su bendición. Quiero que me cuide. Quiero que me vaya bien. Ore por mi hijo. Ore por esto. Que Dios vaya, que siga a Dios cumpliendo con lo que le toca como Dios. Y nosotros ya veremos si hacemos nuestra parte. Que muramos a ese pensamiento. Porque él nunca ha fallado. Él siempre ama. Él siempre cuida. Él siempre bendice. La única parte que está coja en nuestra relación con Dios es la nuestra. La de él nunca estuvo coja. Él siempre ha sido perfecto. Y aplica eso a todas las áreas de tu vida. Deja de ver la parte coja del otro. Si antes tú no tienes la tuya perfecta. Si tú no estás viviendo tu parte como Dios manda. No tienes derecho a demandarla del otro. Hermano. En la relación que tenemos con Dios. Dios no podemos quejarnos de nada. Pero él se puede quejar de tantas cosas. Él como padre no ha fallado. Te pregunto. ¿Y tú como hijo? Yo nunca saldré aquí diciendo. Señor hoy aprendí que tienes que ser mejor padre. Hoy salgo de aquí pensando. Señor será que estoy siendo un buen hijo tuyo. Porque me jacto de decir. Soy hijo de Dios. Soy siervo de Dios. Señor. Si voy a decirlo. Quiero vivirlo. Quiero enseñar al mundo. Como luce un hijo de Dios. Porque ya tenemos muchas iglesias. Dando mal ejemplo de cómo es un creyente. Necesitamos mostrar un mejor ejemplo en este mundo. La cuarta implicación. Es que si soy hijo de Dios. Implica disciplina de un padre sobre un hijo. En Hebreos 12.6 dice. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No se nos puede olvidar. Que tener a Dios por padre implica. Que Dios hará lo que sea necesario para que seas un buen hijo. Y a veces para que un hijo. Tenga buenos modales. Para que un hijo tenga buenos principios. Para que un hijo aprenda que lo ha hecho mal. ¿Qué toca papás? No me gusta dicen los padres. Pero tengo que hacerlo. Seguramente Dios prefería no disciplinarte. Pero lo va a tener que hacer. Porque te va a tener que hacer santo. Dios ha prometido. Que vas a llegar delante de él. Más santo de lo que estás hoy. Dios ha prometido. Que vas a llegar delante de él. Más parecido a Jesús. Y va a hacer lo que tenga que hacer para eso. Y si tiene que apretar. Yo conozco un hombre. Que pensaba que estaba bien con Dios. Pero al final de unos apretones dijo. De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Y a lo mejor Dios va a tener que apretarte un poco. Para que acabes como Job diciendo. Creía que estaba bien. Pero necesitaba esto. Dios te ama tanto. Que como un buen alfarero. Si es necesario va a romperte. Para hacerte una buena vasita. No va a ser agradable. Va a doler. Va a ser incómodo. Pero saldrás de ahí. Más parecido a Jesús. Porque el fin de la salvación. No es solamente llevarnos a la gloria. Sino restaurar lo que el pecado rompió. Y que la imagen de Cristo se vea en nosotros. El objetivo principal de Dios contigo en esta tierra. No es que seas rico. No es que tengas un gran negocio. Ni que tengas una gran casa. Es que te parezcas más a Jesucristo. Y va a ser lo que sea. Y va a ser lo que sea. Todo coopera para bien. De aquellos que aman a Dios. Pero para qué bien. Para reflejar cada día mejor. Al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos un Padre que nos ama. Pero también nos disciplina cuando es necesario. El autor C.S. Lewis dijo. En realidad no queremos tanto un Padre en el cielo. Como un Abuelo en el cielo. Una benevolencia senil. A la que como se dice. Le gustaba ver a los jóvenes divertirse. Y cuyo plan para el universo. Era simplemente que al final de cada día. Se pudiera decir con verdad. Que todos lo han pasado bien. ¿Sabes esto del Padre cría. Y el Abuelo mal cría. No tiene nada de malo. Yo no estoy en contra. Totalmente de eso. Siempre que se respete a los padres. Pero todos hemos tenido. Esa relación con nuestros abuelos. De llegar y. Una chuche por aquí. Un dulcecito. Y sabe que mamá no te da tanto dulce. Pero. Para un día que viene. Para un día que están. Toma una monedita. No le digas a tu madre. Los abuelos tienen esas costumbres. Ah abuela. Mamá me ha vuelto a poner a dieta. Ay hijo. Es que es verdad. Escoge un poco de peso. ¿Y cómo vas con la dieta? Fatal. Estoy fatal. Y esta noche ahí. Judías para cenar. Yo tengo ahí. Yo recuerdo una vez que llegué así. Porque a mí. Yo dietas llevo haciendo mal. Desde la infancia. Y yo recuerdo que mi abuela. Dijo. Abuelo está comiendo tocino en el salón. El tocino si no lo fríes. Es saludable. Me puse. A contar con mi abuelo tocino yo. Llegaron las judías esa noche. Y yo ahí. Mi madre. Mira llevas bien la dieta. Y yo digo. Si tú supieras. Que en media hora que me has dejado con la abuela. Nos hemos comido con el abuelo. Medio kilo de tocino crudo. Eso son cosas de abuelo. Pero Dios no es tu abuelo. Dios no es tu abuelo que te va a malcriar. Dios no es tu abuelo que te va a consentir. Dios no es tu abuelo que ya la vida es dura. Conmigo que se divierta. Dios no es tu abuelo para deja al chiquillo. Que haga lo que quiera. Dios no lo es. Dios es el padre. Dios es el que corrige, educa y castiga si es necesario. Dios es el que llama la atención. Dios es el que usa la vara. Nos encantaría. Por eso muchos viven así. Para muchos la idea de Dios es un señor de barba blanca mayor en el cielo. Es lo que pasa todo por alto. No es la realidad. Dios no es nuestro abuelo. Dios es nuestro padre. Y para santificarnos nos va a disciplinar como un padre que ama a su hijo y lo hace. Número cinco. Implica confianza en una paternidad perfecta sobre nosotros. Mateo capítulo 5 versículo 48 dice. Por tanto sed vosotros perfectos como vuestro padre celestial es perfecto. Hay una cosa maravillosa. Dios es mi padre pero no es como mi padre terrenal. En esta vida nadie tiene un padre perfecto en esta tierra. Puede ser cristiano pero no perfecto. Nadie. Hay padres desastrosos. Hay padres que. Si fuera humanamente diríamos que no tendrían que haber sido padres. Que han destrozado la vida de sus hijos. También hay otros padres que han sido torpes. Aunque en el fondo los aman y han hecho lo que han podido. Pero han sido muy torpes y necios. Y hay padres que se lo han trabajado duro. Pero ninguno es perfecto. Pero tener a Dios por padre implica que si tenemos un padre perfecto. Que sabe lo que hace. Que nunca se equivoca en nuestra vida. Y que todo lo que decide hacer es perfecto. Nuestro padre celestial es perfecto. Y número seis. Si Dios es nuestro padre implica que tenemos una herencia gloriosa. Porque los hijos se heredan de los padres. Y la Biblia habla de nuestra herencia. En Romanos 8.17 dice. Y si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él. A fin de que también seamos glorificados con Él. Si somos hijos. Herederos. Así que si tenemos a Dios por padre. También tenemos la garantía. De la gloria eterna. Que tenemos por herencia. Como hijos de Dios. Guarda esas seis implicaciones en tu corazón. Pero sobre todo la primera. Solo se puede ser hijo de Dios por medio de Jesucristo. Ahora. Segunda parte. Vamos mal de tiempo. Pero llegamos. 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 La segunda parte de esta primera parte del Padre Nuestro. Dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre está ¿Dónde? En los cielos. Y esto me hace pensar tres cosas también. Por si las quieres apuntar. En primer lugar. Esto nos enseña que Dios gobierna. De forma soberana. Dios no está gobernando un país. En el que está sentado en un trono. Dios no está en la Moncloa. O en la Zarzuela. Por aquí. Gobernando España. Dios no está en el palacio. De no sé qué país. Gobernando el Salvador. Dios está en el cielo. Y gobierna. El universo. Nuestro Dios gobierna. De forma soberana. El Salmo 115. El verso 3. Dice. Nuestro Dios está en los cielos. En el cielo. Y Él hace. Lo que le place. Y Él. Él. Es bueno que Dios haga lo que le place. No es bueno que nosotros hagamos lo que nos place. Pero como Él es bueno. Perfecto y justo. Déjalo hacer lo que le place. Nosotros no. Nosotros tenemos que hacer lo que a Él le place. Porque lo que a Él le place es bueno. Agradable y perfecto. Lo nuestro no. Pero lo primero que sabemos es que nuestro Padre está en el cielo. Y eso significa que Él gobierna de forma soberana. Número dos. Que Él te cuida de forma omnipresente. Tienes un Padre que está contigo en todo momento. Un Padre que está en los cielos implica que no está limitado por el espacio. Cuando tú estás de viaje, tu Padre no te puede cuidar. Cuando estás en la escuela, tu Padre no te puede cuidar. Cuando estás fuera del rango visual de tu Padre, Él no te puede cuidar. Y te pueden pasar multitud de cosas hasta que tu Padre llegue a tu socorro. Pero nuestro Padre está en los cielos. Jeremías 23, 24 dice. ¿Podría alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Hermano, nuestro Padre está en todo momento, en todo lugar, con sus ojos sobre su pueblo, sobre toda la creación, pero especialmente sobre sus hijos, para cuidarlos, para velar por ellos, para ver cómo caminan, para ver la necesidad de disciplinarlos. Pero Él nos cuida de forma omnipresente. Y por eso, el tercer punto que quiero compartir es que si Dios está en los cielos, Dios es mi Padre, ¿de dónde vendrá mi socorro? Del cielo. No puedo esperar que mi socorro venga de la tierra. Yo no puedo esperar que los gobernadores arreglen mi vida. Yo no puedo esperar que la iglesia arregle mi vida. Yo no puedo esperar que un hombre cambie mi matrimonio. Yo no puedo esperar que un hombre arregle mi familia. Yo no puedo esperar que un hombre arregle a mis hijos. Yo no puedo esperar que un hombre arregle lo que estoy enfrentando. Mi socorro viene del cielo. El Salmo 123 empieza así. A ti levanto mis ojos. Oh, tú que reinas en los cielos. Hermano, Él está ahí. Y ahí debemos levantar nuestros ojos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El mayor error de muchos de nosotros como creyentes es que nuestra esperanza está todavía en los hombres. Y nos enfadamos tanto que cuando algo no se arregla los culpamos de no haberse implicado más. No me ayudaron lo suficiente. No me visitaron lo suficiente. Me abandonaron. Hermano, deja de esperar que los hombres arreglen tu vida. Vas a vivir frustrado con ellos. Recuerda que tienen más gente que atender. Recuerdan que tienen sus propios problemas. Recuerdan que a veces están débiles. Hay gente que se enfada si un pastor no le atiende todas las semanas. Hay gente que se enfada si un pastor no le llama todos los meses. Hay gente que reclama que la iglesia no está. No pueden estar siempre por ti. Mira a tu alrededor. El mundo es inmenso. No giramos en torno a ti. No podemos estar todos por ti. La iglesia debe ser atendida por todos. Los pastores deben abarcar a todos. Darse a todos. Pero hay alguien que siempre está para ti. Deja de depender de los hombres. Es bueno recibir apoyo. Sí. Es bueno recibir consejos. Sí. Pero la dependencia debe estar en él. En el que está en los cielos. En nuestro padre. Que hace lo que le place. Que puede todas las cosas. De donde viene nuestro socorro. Sí es bueno tener la ayuda de un pastor. La ayuda de un hermano. La ayuda de un esposo. La ayuda de una esposa. La ayuda de un amigo. Pero reconociendo que no pueden cambiar mi vida. Pueden estar a mi lado. Pueden orar al padre. Que todo lo puede por mí. Pero no pueden arreglar las cosas. Cuando entiendes que los hombres no pueden arreglar tu vida. No te enfadas con ellos por no hacerlo. Porque entiendes. Uno. Tu responsabilidad. Dos. Su dependencia. Tu dependencia de él. Hermano. No hay nada mejor para tener una buena relación de amistad. Con la iglesia. Que reconocer que la iglesia no va a salvarme. No le voy a exigir a la iglesia lo que no puede hacer. No le voy a exigir a los hermanos. A los pastores. A los amigos. Lo que no pueden hacer. No pueden curarme la depresión. No pueden cambiar mi vida. No pueden arreglar a mi marido. Ni a mi esposa. No pueden cambiar a mis hijos. Por mucho que vayan. Te digo una cosa. Pueden ir un año a visitarte a casa. Y acabar roto igual. No se trata de eso. Se trata de que Dios puede todo. Por eso él debe ser la principal fuente de socorro de nuestras vidas. Él está en los cielos. Y número tres. La frase de hoy termina así. El nombre de Dios es santo. ¿Cómo terminaba? Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y de aquí yo quiero traer tres implicaciones también. ¿Qué aprendemos con santificado sea tu nombre? La primera cosa que aprendemos es que el nombre de Dios debe ser tratado como santo. Dios exige respetar su nombre. Una vez escuché a alguien discutiendo con una persona y le dijo. Para hablar de mí te lavas la boca. Me hizo gracia. Digo ¿qué tendrá que ver? Si quieres me cepillo los dientes para hablar lo mismo. Pero. Pero te digo una cosa. Yo pensé en Dios y digo. Para hablar de ti sí que habría que lavarse la boca un poco. No se debería hablar de cualquier manera. Hay gente que tiene a Dios hasta cuando se da un golpe. En España mucha gente tiene una expresión muy fea de. No quiero ni decir. Seguro que lo han escuchado. Algún español enfadado con el mundo diciendo. Una terrible blasfemia contra el nombre del Señor. No creen en él pero. Se enfadan con él. Es curioso. El nombre de Dios debe ser respetado. No es cualquier nombre. Es el nombre del Altísimo. Hay un mandamiento. Éxodo capítulo 20. El versículo 7 dice. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Hermano no tienes que meter a Dios en todas tus conversaciones. A no ser que vayas a honrar lo que digas de Dios. Cambia tu manera. Di otras expresiones. Pero si vas a mencionar a Dios. Hazlo con el honor que debe su nombre. Hazlo con el honor que debe su nombre. Dios es santo. Y exige que su nombre sea tratado como santo. Número 2. Santificado sea su nombre. No solo implica su nombre. Implica su persona. Dios exige ser tratado como santo. En Levítico capítulo 10. Versículo 3. Nosotros vimos en nuestro estudio sobre el culto el martes este pasaje. ¿Y qué le dijo Dios cuando mató a Nadab y a Biú? Como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Mira. Cuida cuando hables de mí. Cuida cuando te acerques a mí. Cuida cuando te relaciones conmigo. ¿Qué te enseñan hoy algunas iglesias? No importa nada. Dios es tu colega. Han bajado a Dios a la estatura de un colega. Yo tengo intimidad con Dios. Perfecto. Trátalo como santo. Santifica su nombre. Respeta su santidad. Hermano. Dios no puede ser tratado de cualquier manera. A Dios se le canta. Sabiendo que es santo. De Dios se habla. Sabiendo que es santo. De Dios se predica. Sabiendo que es santo. Las cosas de Dios se enseñan. Sabiendo que es santo. Oramos a él. Sabiendo que es santo. Es un padre. Pero un padre es santo. No es solo papito. Es haba. Es diferente. Y número tres. Dios te ha salvado para santificar su nombre. Dios te ha salvado para santificarle y darle gloria. Hermano. Dios no te ha salvado para que lo sigas avergonzando. Mira que interesante. Cuando estamos en el mundo. En parte. Aborrecemos a Dios. Pero no avergonzamos a Dios. ¿Por qué? Soy mundano. De mí no se espera nada. Pero los cristianos sí avergonzamos a Dios. Cuando decimos que somos su pueblo. Que somos su iglesia. Que somos sus hijos. Y vivimos de maneras vergonzosas para Dios. El mundo vive como del mundo se espera. ¿Vives tú como de ti se espera? ¿Sabes? Cuando vi las olimpiadas. No me sorprendió tanto. La Biblia dice. Vosotros conocéis los tiempos. Vosotros. Un autor dijo una vez. Para todo cristiano que lee su Biblia y la estudia. Nada de lo que pasa en el mundo le sorprende. Y es la verdad. Nos puede doler. Nos puede ofender. Pero sorprende. Yo podía haber imaginado algo peor incluso. Peor. Pero ¿sabes qué? Sí me sorprende. Encontrarme iglesias que tienen cultos que dan vergüenza. Encontrarme supuestos creyentes que viven con la novia en fornicación. Encontrarme cristianos chismosos. Encontrarme cristianos que son mal hablados y groseros. Encontrarme cristianos que viven practicando el pecado. Eso me sorprende. Porque eso no va acorde con lo que la Biblia dice. La Biblia me dice que el mundo cada vez será más mundano. Pero la Biblia me dice que el cristiano será cada vez más santo. El mundo no me sorprende. Pero a muchos que conozco y dicen ser cristiano sí me han sorprendido. Nunca el mundo ha hecho algo que diga yo ¿cómo puede ser? Pero he vivido cosas en esta iglesia de gente que decía ser cristiana que he dicho no me lo esperaba. Porque teóricamente era un hijo de Dios. Si Dios te ha salvado no es solo para llevarte con él. Es para darle gloria. Un pasaje de mis preferidos está en Ezequiel 36 23 y 24 que dice. Por tanto día la casa de Israel. Así dice el Señor. No es por. Mira que interesante. No es por. Y eso lo puedes aplicar a tu vida. Atento lo que va a decir. No es por vosotros o casa de Israel que voy a actuar. Sino por mi santo nombre. Que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad en mi gran nombre profanado entre las naciones. El cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor. Declara el Señor Dios. Cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. El pueblo decía ser pueblo de Dios. Pero había vivido avergonzando a Dios. Y Dios decide restaurar al pueblo. Pero les recuerda una cosa. No vengo a restaurarlos porque valen la pena. No vengo a restaurarlos porque son buena gente. Ni vengo a restaurarlos porque merecen ser restaurados. Pero los voy a restaurar por una cosa. Porque no voy a consentir que esa gentuza vaya por ahí diciendo que es mi pueblo. Y avergonzándome así. ¿Sabes por qué el Señor te santifica? Porque Él se ama. Y no va a consentir que alguien que verdaderamente es su hijo. Lo avergüence. Van a pasar dos cosas. Si no eres verdaderamente su hijo. Tarde o temprano te saldrás del camino. Pero no lo avergonzarás para siempre. Tarde o temprano volverás al mundo. Alguno llorará pensando que eras cristiano. Pero realmente Dios sabrá que has vuelto a casa. De donde nunca saliste en tu corazón. Pero si verdaderamente eres creyente. Dios hará lo que sea necesario para que no lo avergüences. Si hay que romper, rompe. Si hay que quebrar, quebra. Y si hay que dar vara, va. Pero no le vas a avergonzar. Si eres su hijo, le darás gloria. Y trabajará contigo lo que sea necesario para darle gloria a su nombre. Y recuerda esa frase para que nunca se te suba el ego. Porque nosotros no somos los protagonistas de esta historia. No lo hago por vosotros. Lo hago por mí. ¡Guau! ¡Qué fuerte! En una iglesia que ha puesto al hombre en el centro. Pero Dios dice, no lo hago por vosotros. Lo hago porque yo quiero gloria a mi nombre. El Señor nos ha dado la dicha de poder disfrutar de una iglesia que lo honra. Que lo teme. Que lo reverencia. Y que quiere predicar su palabra con fidelidad. Pero no porque somos buenos. Porque Él quiere una iglesia que le dé la gloria a Él. Él la merece. Así que guárdate esa frase primera de hoy. Padre nuestro. Estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Una pregunta final para ti. Para que te lleves hoy a casa. Refleja tu vida. Que Dios es tu padre. Después de lo que hoy hemos dicho. Refleja tu vida. Puedes con toda convicción decir, Padre. Refleja tu vida eso. Porque en Mateo 7.21 dice. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, yo hoy te pregunto dos cosas. Uno. ¿Has creído verdaderamente en Jesucristo como Señor y Salvador? Dos. ¿Esa fe está viva o muerta? Porque la fe sin obra es muerta. Yo quiero que tengas convicción de que has creído. Pero que examines tu vida. Y si ves que a pesar de tus defectos. Porque perfecto no hay ningún hijo de Dios. Hasta que no estemos en gloria. Pero sabes que estás creciendo en santidad. Que quieres honrarlo. Que reverencias su nombre. Que lo respetas y lo temes. Yo te llamo. Yo te llamo a ir a casa hoy con confianza. Y orar a tu Padre que está en los cielos. En medio de cualquier circunstancia que vivas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Y gracias por confrontar un día más nuestras vidas. Ayúdanos a examinarnos a la luz de tu palabra. Para ver si verdaderamente podemos con convicción. Mirar al cielo de donde viene nuestro socorro. Y decir Padre nuestro. Pero también ayúdanos Señor. A llevar tu palabra a otros. Para que cada día más y más personas puedan llamarte Padre. Oh Señor que podamos honrar tu nombre. Y santificarlo como tú mereces. Porque tú eres digno de todo honor. Toda gloria y alabanza. Que esta palabra que hoy ha sido predicada de fruto en el corazón. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos bendecidos. Amén. 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 Gracias por ver el video